Cómo construís en colectividad también te cambia la visión, te cambia la mirada, porque ya no sólo pensaste desde el vos, sino que pensas desde el vos, plantando desde una colectividad y cómo también las decisiones o las apuestas, y es donde van tomando forma tus apuestas políticas, porque a partir de cómo te plantas viendo otras condiciones o acompañando otras condiciones, ya vas ampliando tu espectro y ya vas politizando un poco más como tus pensares y tus sentires. Bueno, Coincidir es una red de diferentes organizaciones que fue conformada en el 2012 con la intención de generar un proceso organizativo de articulación con diferentes organizaciones de juventudes que estuvieran en diferentes partes del país, ¿verdad?, tanto a nivel central, oriental, en la parte del occidente, con el fin de podernos reunir y poder hacer una agenda política en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Sin embargo, al pasar del tiempo, hemos tenido otro tipo de procesos formativos de sensibilización, de incidencia, que nos ha ido permitiendo fortalecernos como organización e ir tocando diferentes temáticas. Sí, el cuarto en su momento ha sido de derechos sexuales y derechos reproductivos, pero hemos tratado también de transversalizar diferentes enfoques y diferentes temáticas o situaciones y problemáticas que vivimos las juventudes en el país. Bueno, nosotros como red tenemos como tres ejes, la sensibilización y la formación. En esta parte impulsamos procesos formativos, hemos construido una guía metodológica que nos ha permitido abordar problemáticas con respecto a la sexualidad y a la participación política de las juventudes. Esta guía se llama Deconstruyámonos y empoderemos desde las miradas de las juventudes y nos ha permitido poder llegar y hablar y problematizar muchas cosas que en procesos las hemos estado hablando, pero más de forma conceptual que problematizar esas cosas. Entonces, la hemos construido desde las juventudes para las juventudes. Hemos llevado a cabo estos procesos formativos, hemos llevado diferente, impulsado también concursos que permitan la formación y la sensibilización, como el hecho de concursos de ensayo, concursos de investigaciones y así procesos también con respecto a seguridad digital, teniendo en cuenta el contexto al cual nos encontramos y nos enfrentamos. También hacemos procesos de incidencia a nivel local, algunas organizaciones que conforman la red y otras a nivel nacional. Estamos también al tanto en diferentes procesos de articulación, hemos estado impulsando y apoyando la agenda de derechos humanos como el tema del apoyo a las cuatro causales, el tema de la ley de identidad, el tema de la ley por el derecho a defender derechos. Entonces, así hemos estado trabajando diferentes procesos desde la incidencia, desde la sensibilización y desde la formación. Actualmente, nosotros somos alrededor de seis y siete organizaciones en las que conformamos coincidir. Sí han habido momentos muy buenos donde hay mucha organización dentro de la red, pero son diferentes etapas que las organizaciones pasan, ¿verdad? Por el momento, como lo mencionabas, somos siete organizaciones y cada organización está conformada por 15, 25 jóvenes a nivel como de las personas más directas del trabajo que realizamos, pero también hay personas indirectas como el tema del alcance que se puede tener, los concursos en redes sociales y las campañas virtuales que se puedan llevar a cabo. Creo que como organización, el aporte que damos es un espacio seguro para que las juventudes se formen en temas de derechos sexuales y reproductivos, derechos de juventudes e incidencia ciudadana. Como red, le apostamos un montón al tema de la formación continua. Estamos generando seguidos procesos formativos, no solo para nosotros, sino que también para la tema de las juventudes. Bueno, a lo largo de los años se han tenido diferentes logros. El primero es contar con cooperación internacional, fue para coincidir un gran logro. Además de eso, formar relaciones con otras organizaciones a nivel nacional con las cuales trabajamos y con las cuales tenemos y hemos hecho proyectos muy grandes. Otro de los logros un poco más recientes fue la investigación que se realizó en el 2019 sobre juventudes y derechos sexuales y reproductivos. Actualmente en el 2021 seguimos trabajando en esa línea haciendo investigaciones y otro gran logro es la miniserie Conociéndonos, la cual está pronto por salir y que trata de derechos sexuales y reproductivos y sobre la cultura de no hablar sobre la sexualidad de la juventud y cómo está la violenta, cómo las juventudes viven esa violencia en sus cuerpos. Han habido varias dificultades. La primera ha sido tal vez el tabú que se tiene alrededor del tema de derechos sexuales y reproductivos. A los padres en las escuelas e instituciones no nos dejan entrar por los temas que tratamos. Es algo que poco a poco hemos ido logrando que las instituciones nos abran puertas, pero aún es muy difícil. También llegar a zonas de alto riesgo para nosotras y nosotros es muy difícil entrar a ciertos lugares por tema de pandillas que no nos permiten llegar más allá. Y de ahí tal vez un poco cómo llamar la atención de las juventudes a que participen, que es otra cuestión que hemos ido trabajando, creando metodologías, creando encuentros juveniles, festivales. La experiencia personalmente ha sido bastante satisfactoria, también llena de muchos retos, pues como juventudes nos enfrentamos también al estigma que hay en dos vías. El estigma que tenemos hacia la juventud es solo por el hecho de ser jóvenes y si le agregamos el componente de ser juventudes defensoras de derechos humanos, la sociedad te pone parte del estigma por ser juventud, te estigmatiza aún más. Otra también de las dificultades que nos enfrentamos como juventudes defensoras es el tema también de cómo accedemos a oportunidades de empleo dignas. Organizar te dificulta un montón el tema de cómo vos llevas un sustento a tus hogares. Entonces a veces te encuentras en ese dilema, en esa encrucijada, o te organizas o trabajas. Bueno, la igualdad de género empieza con que dentro de coincidir no se permite ningún acto violento hacia alguna mujer. Igual dentro de coincidir la membresía es predominantemente de mujeres, aunque eso no quita que sea un espacio con desigualdad, verdad, sino que tratamos de tomar las decisiones en conjunto, respetando las diferencias y promoviendo siempre el respeto a las mujeres y el enfoque de género. Dentro de las proyecciones a futuro que tenemos, vamos a crear un centro de investigaciones para juventudes. Creemos que las juventudes tienen mucho potencial para desarrollar investigaciones, teorías que nos permitan entender mejor la sociedad salvadoreña y que nos permita llegar a la juventud a la juventud. También crecer más, tener más organizaciones trabajando con nosotras y nosotros y llegar a más territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!